Casi la mitad de las motos y carros que transitan por las calles de Cali circulan sin la revisión técnico-mecánica, aumentando así los riesgos de un accidente. Durante el último semestre del año pasado, el incumplimiento de la revisión técnico-mecánica generó 54.561 sanciones, ocupando el primer lugar entre las infracciones de tránsito. De acuerdo al director de operaciones del Centro de Diagnóstico Automotor, el 46% de los vehículos, motos y carros que circulan en Cali no han pasado por esta revisión. Así, el riesgo en las calles es mayor. Los riesgos como tal es que se pueda accidentar a las personas que van dentro del vehículo o afectar a terceras personas que van en la vía como tal. Y es que al pasar por esta revisión, se encuentran protuberantes fallas en los automotores. Las fallas más comunes que uno se puede encontrar, los ítems de reprobación, viene siendo el tema de frenos, la eficacia de los frenos, porque las llantas están demasiado desgastadas, las emisiones contaminantes que está generando el vehículo hacia el medio ambiente y también un tema visual como daño de luces, digamos que también puede ser un tema de la tonería del vehículo que puede afectar a los pasajeros o a terceras personas en la vía. En Cali hay 24 sitios aprobados y autorizados para realizar la revisión técnico-mecánica de motos y carros.